Camila Cabello y Shawn Mendes regresarán Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos juntos otra vez en el mítico concierto de Coachella La pareja había puesto fin a su noviazgo en mayo del año pasado tras dos años juntos En el 2019 habían comenzado su relación a partir del dueto Señorita Pero ahora nuevas imágenes ilusionaron a los fanáticos Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro Así fue el comunicado de ambos al anunciar su separación Y el viernes pasado en la jornada inaugural del Festival de Coachella 2023 Donde más de un testigo capturó videos de los dos conversando, brindando en un concurrido bar Y más adelante besándose apasionadamente Recientemente Shawn Mendes confesó en el programa On Air with Ryan's Secret Que todo es muy amigable entre ambos Amé a Camila primero durante muchos años y eso nunca cambiará Admitió Mendes ante Secret Y contó que When You're Gone, uno de sus recientes lanzamientos Escribió tan solo unos meses después de que terminaran su relación Y le sirvió como una forma de sanar heridas internas Por su parte después del quiebre Cabello también le dedicó algunos temas de su último álbum Pues aunque nunca afirmó que fuera sobre él En ellos habla sobre la soledad y el dolor de terminar una relación amorosa Y ahora muchos de sus fans de ambos cantantes se preguntan si esto será el comienzo de un regreso a su relación O simplemente fue un recuerdo del pasado ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios Yo soy El Chico Viral Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil